Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nico Kirchner de la escudería Citroën es líder del rally de México que está corriendo en estos momentos, tercera prueba del Mundial, tras la disputa de los cuatro primeros tramos del primer día, al heredar el primer puesto de su compatriota Yari Mati Latval, que rompió el eje de la suspensión delantera cuando era primer lugar. En segunda posición está el francés Sebastián Loeb, que es el campeón defensor. La nota negativa de la jornada es que tuvieron que suspender un tramo de la primera etapa porque algunos pseudo aficionados lanzaron piedra a uno de los coches de los participantes, lo que no se debe hacer, claro, pero bueno, fue un pequeño tramo en una población que se llama Ortega, allá en Guanajuato, así es que fue nada más una suspensión en ese tramo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.